Quiero cantar esta, hermano Seguimos escuchando esas cuerdas sagradas para el rey de reyes Dice así Confieso que quiero llorar al entonar este canto Al ver mis sueños en realidad, lo que yo deseaba tanto Repleto de felicidad, dichoso quiero anunciarlo Al lado de Ovillo Aguilar, el que me ha dado la mano Junto con Alveiro Rangel, de mi papá con mi mamá Mis dos hermanitas también, que me quisieron apoyar Pero la gloria es para el rey, que me escogió para cantar Yo soy un salvadoreño, al que le guste el vallenato Yo adoro a mi señor del cielo, con guacharaca y acordeo Dios me dio este ministerio, donde Jesús me ha respaldado Con muchas luchas y tropiezos, yo he sido más que un vencedor Gracias te doy mi Jesús, por darme tu luz y tu salvación Eres mi amor Eres mi norte y mi sur, mi triunfo eres tú, mi motivación Soy una luz entre el pueblo, gracias al rey Porque estoy dando buen fruto, aquí en su grey Él me ilumina los pasos, gracias a Dios Yo adoro compaginados, al gran yo soy Gracias te doy mi Jesús, por darme tu luz y tu salvación Eres mi mundo, eres mi norte y mi sur, mi triunfo eres tú, mi motivación Hermano que usted canta, no se detenga Predicador que predica, no se detenga Porque el rey del rey ya va con nosotros Aleluya, denle palmas al señor Oh, si señor Dice la Biblia, mira que te mando, que te esfuerce Que sea valiente ¿Cuántos valientes hay aquí? Aleluya Oigan de otra parte Gracias señor Gracias le doy de corazón, voy a apoyar mi talento A las radios que Dios usó, va a bendecir este siervo Oiga Vicente Hernández es un pastor, el que me ha dado la mano Que Dios le doy de corazón, que Dios le dé una bendición Bien grandotota mi hermano No ha sido fácil recorrer, este camino es la verdad Porque hay algunos que no creen, que Dios te puede respaldar Pero yo me moví por fe Y con la fe pude llegar, a realizar este sueño Y demostrar que si se puede, con la ayuda del rey de reyes Tu meta puedes alcanzar, recuerdo que aquel pequeño En sus manos como una piedra Y aunque allí muchos no creyeran Él fue el que derrotó a golear Gracias te doy mi Jesús, por darme tu luz y tu salvación Eres mi norte y mi sur, mi triunfo eres tú, mi motivación Dios me dio este ministerio, gracias al rey Porque estoy dando buen fruto, aquí en su rey Él me ilumina los pasos, gracias a Dios Yo adoro un compaginato, el gran yo soy Gracias te doy mi Jesús, por darme tu luz y tu salvación Eres mi norte y mi sur, mi triunfo eres tú, mi motivación